Óteme, tú que eres joven, tú que sabes entender, tú que guardas en tus manos tanta fe. Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción. Canto la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal. Canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad. Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotras, cantarás nuestra canción. Canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal. Canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad. Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. Canto a los verdes prados, canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto a la luz del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto al fin, danse, bye bye, agur, chao guambino, sayonara, arri de l'erchi, see you there all, yeah. Adiós.